Felipe Melo tuvo una noche especial contra River en la caída de su equipo 2 a 0. A los 19 minutos del primer tiempo, festejó un lateral en campo propio como la final del mundo, en frente de la cara de Nicolás de la Cruz, quien lo miró con incredulidad. Terminado el encuentro, tuvo una actitud condenable para los hinchas de River. El brasileño se retiró del monumental haciendo gestos de la gallinita a los hinchas millonarios. El jugador fue buscado por la policía pospartido y le labraron un acta por incitar a la violencia. En conferencia de prensa estuvo lejos de bajar el perfil y apuntó que no sintió nada diferente al enfrentar a River. Especial es jugar contra Boca Juniors, jugar contra River es un partido normal para mí. Especial es jugar con la camiseta de Fluminense, especial es jugar a la Copa Libertadores. Aquí es normal, entré en campo e intenté ayudar a mi equipo de la mejor manera posible y ya está. Especial para mí es jugar contra Boca, contra River da igual. Todos estaban cansados de Felipe Melo, hasta el mismo relator de Fox Sports. Otra vez Felipe Melo, me tiene podrido Felipe Melo, déjame que te lo diga así, ¿no? Y es que en el penal que Barco convirtió a los 95 minutos y que sentenció el triunfo, Borja se le paró un frente a Melo y le festejó el gol en la cara. Y pospartido hubo un video del colombiano imitándolo al brasilero. ¡Vamos! Ojo, en el Monumental estuvo viendo el partido junto a su esposa Federico Valverde, así que tal vez Felipe Melo lo quiso homenajear. ¡Gracias! ¡Gracias!